Capítulo 6 Los engaños de Satanás Hay varias expresiones que la gente usa para intentar describir cómo sería ser descubierto sin ropa. Por ejemplo, descubierto con el pelo suelto, o descubierto con otras prendas sueltas. Estaba tratando de reunir el valor suficiente para escribir esa segunda frase cuando la descubrí, nada menos que en Apocalipsis. Es tan bíblico como tu Biblia. Apocalipsis 4 y 15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa a mano, para que no ande desnudo y quede expuesto. Esa es una forma interesante que tiene Dios de apelar a nosotros, para asegurarse de que tengamos la ropa puesta cuando la aparezca. Y Dios nos ha provisto esa ropa. No son buenas noticias. Ahora, echemos un vistazo a esta cuestión del diablo y sus ángeles. ¿Está interesado el diablo en los acontecimientos de los últimos días? Las Escrituras nos dicen que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar en estos tiempos finales. Y ha hecho muchos deberes. Se remonta a mucho tiempo atrás. Entendemos, según Mateo 24, que intentará, si es posible, engañar incluso a los mismos elegidos. En aquel tiempo, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo. O, ahí está, no le creas. Porque aparecerán falsos cristos y profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar incluso a los elegidos, si fuera posible. Versículos 23 a 24. Así que, antes de que el gran reavivamiento final impacte la tierra, bajo la lluvia tardía del Espíritu Santo y el mensaje del fuerte clamor de Apocalipsis 18, habrá un reavivamiento falso. Vendrá con todos los adornos, exorcismo, profecía y muchos milagros maravillosos, ver Mateo 7, pero seguirá siendo falso. Reviviendo un antiguo error. Entre los engaños que el enemigo ha planeado hay uno que se remonta claramente a los primeros días de la iglesia cristiana, una idea que floreció más tarde durante la contrarreforma. Tiene que ver con la interpretación de la profecía. Durante la reforma, Martín Lutero lanzó tal bomba al orden religioso existente que éste fue sacudido hasta sus cimientos. Y así, los jesuitas, durante la contrarreforma, idearon algunas interpretaciones revisadas de la profecía para ayudar a aliviar la presión sobre el papado. Entre estas nuevas enseñanzas se encontraban las escuelas de pensamiento futurista y preterista. El preterismo planteó la idea de que las profecías de Daniel y del Apocalipsis ya se habían cumplido en el pasado, por lo que no había necesidad de preocuparse por lo que Lutero había dicho en términos del presente y el futuro. Los defensores futuristas, por otra parte, adoptaron la posición de que la mayoría de las profecías se cumplirían en algún momento en un futuro muy lejano. Sorprendentemente, estas ideas de la contrarreforma forman la base de la secuencia del acontecimiento final en la que creen hoy la mayoría de los cristianos. La versión moderna dice así, primero, Jesús vendrá en secreto y se llevará a sus santos. Luego seguirán siete años, llamados la tribulación. Esto se logra separando la última semana de la profecía de las setenta semanas de Daniel 9 y llevándola hasta el final de los tiempos. Durante estos siete años de tribulación tendrán lugar los siete sellos, las siete trompetas y las siete plagas. Si no estás listo para ir cuando Cristo venga y se lleve a sus santos, todavía tendrás siete años, aunque bombardeados con terribles problemas, para recibir el mensaje, arrepentirte y ponerte en marcha. Al final de estos siete años, Cristo regresará, visiblemente esta vez. Ahora comenzará el milenio aquí en la Tierra. Y a lo largo de estos mil años, habrá aún más oportunidades para que la gente acepte. Por supuesto, una parte inherente de todo el concepto es la idea de otra oportunidad, una segunda oportunidad para tomar una decisión. La doctrina del rapto secreto Ahora bien, la parte del rapto secreto de este escenario no surgió de los jesuitas ni de la contrarreforma. Solo apareció en el siglo pasado, con el descubrimiento de unos cuantos supuestos eruditos bíblicos. Uno de ellos, un hombre llamado Darby, publicó la teoría del rapto secreto. A esto le siguió una nueva traducción de la Biblia, conocida como la Biblia Schofield, que popularizó el rapto secreto y la versión futurista de los acontecimientos de los últimos días. Darby y Schofield aparentemente creían que los versículos 40 y 41 de Mateo 24 se referían al método de la venida de Cristo. Así que, echemos un vistazo más de cerca a esos versículos. Están tomados de la mitad de una conversación privada que Jesús estaba teniendo con sus discípulos. Él acaba de comparar nuestros días con los días de Noé, y les recordó cómo el diluvio llegó de repente, y se lo llevó a todos. Ahora bien, el versículo 40 dice, Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, una será tomada, y la otra será dejada. Bueno, eso suena como el tipo de cosas que la gente dice acerca del arrebatamiento de una persona, mientras que la otra es dejada. Pero, ¿qué hay del contexto de este pasaje? Jesús acaba de decir, en el versículo 36, Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo. E inmediatamente después de los versículos en cuestión dice, Por tanto, estad alerta, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Versículo 42. Es obvio por el contexto aquí que Jesús está hablando de tiempo, no de método. Es el elemento sorpresa el que se centra en sus comentarios. Supongo que también podríamos ver en una persona tomada y la otra dejada, la posibilidad de que, aunque muchos de nosotros nos parecemos por fuera, puede haber algo completamente diferente sucediendo por dentro. Eso es ciertamente algo que vale la pena considerar. Pero, una vez más, la cuestión aquí es el factor sorpresa, no el método de su venida. 1 Tesalonicense 5, 2 también plantea la idea de la venida de Jesús como ladrón. Pero revisemos el contexto. Pablo está hablando de tiempo, no de método. Y en Apocalipsis 3, 3, Juan también usa la analogía del ladrón en la noche. Pero él también se está refiriendo al tiempo, inesperadamente, una hora que no pensábamos. A veces, simplemente nos olvidamos de leer el versículo en su contexto. He aquí otro ejemplo de 2 Pedro 3 y 10, ¿Y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿El Señor vendrá como ladrón en la noche? No. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese es el punto de todos estos versículos. La Escritura dice que, al regreso de Cristo, los cielos pasarán con un gran ruido, difícilmente la llegada de un sigiloso merodeador nocturno, y ciertamente no un secreto. Una cuestión de gloria. ¿Cuál podría ser el motivo del enemigo detrás de todo esto? Ya hemos visto cómo intentaba quitarle presión al papado durante la Reforma. ¿Podría haber algo más? Bueno, sabemos que el diablo es un cazador de gloria. ¿Alguna vez has estado cerca de un cazador de gloria? ¿Alguna vez has sido uno de ellos? Supongo que todos nacemos lo suficientemente egocéntricos como para convertirnos en uno. Isaías 14 nos cuenta cómo Lucifer quería ser como el Altísimo. Quería la gloria de Dios, su poder y su honor, pero no su carácter. Y esta fue la razón de su gran caída. Lucifer, que ya no es Lucifer, aspiraba a ser como Dios. A veces cantamos, sé como Jesús, esta es mi canción, solo esperemos que tengamos un motivo diferente. Entonces, cuando el diablo toma su Biblia y lee el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6-7, temed a Dios y dadle gloria, sufre un grave caso de inquietud. Luego lee Mateo 24, 30-31. En aquel tiempo aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra harán duelo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, si yo fuera el diablo, me mordería las uñas por ese. ¿Y cómo crees que se siente cuando lee Mateo 25, 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono en la gloria celestial. La gloria y el honor infinitos pertenecen a Aquel que nos creó en primer lugar, y mantiene nuestros corazones latiendo ahora mismo. Y, sin embargo, Dios no es egoísta. El Calvario responde para siempre a la pregunta de si Dios sabe humillarse. Pero Él sabe que es saludable para los seres humanos admitir de dónde vienen y quién los mantiene en marcha, pero no es saludable para nosotros pensar que podemos ser independientes de nuestro Creador. La próxima vez que dudes de que existe un Dios, mírate al espejo y pregúntate qué es lo que te mantiene en marcha. ¿Tu propio poder? De ninguna manera. Gran parte del homenaje pertenece por derecho a Dios, el autor de la vida, y el diablo odia eso. Detrás del engaño. El diablo también odia la verdad de Apocalipsis 1, 7, que Jesús vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Mateo 12 y 27 dice, Porque como el relámpago que viene del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y 1 Tesalonicenses 4 y 16, Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Sí, el diablo odia que Cristo reciba toda esa atención y honor. Por eso ha tratado de idear este astuto engaño, la idea de que Jesús entrará y saldrá furtivamente. El concepto popular es que un día y un se despierta y su esposa se ha ido. ¿Por qué siempre se llevan a las damas? Llama a su vecino de al lado y le pregunta, Jack, ¿está mi esposa allí? No, mi esposa también está desaparecida. ¿A dónde fueron? No sé. Parece que Cristo vino anoche y se escaparon al cielo. En la morgue faltan cuerpos porque Jesús vino anoche y se los llevó a escondidas. Los aviones vuelan por el cielo y se estrellan porque el piloto y el copiloto eran cristianos y se fueron al cielo. Hay accidentes en las autopistas porque de repente los coches se quedan sin conductor. Algunos de nosotros pensamos que este escenario es divertido. Pero esto es lo que creen hoy las bases del mundo cristiano. La invasión pendiente C.S. Lewis ofrece un interesante punto de vista sobre este tema en su libro Mero Cristianismo. Primero, habla de las obras silenciosas e imperceptibles de Dios en la tierra, del Espíritu Santo trabajando en los corazones silenciosamente y del reino de Dios creciendo. Luego pregunta, ¿por qué Dios está aterrizando en este mundo ocupado por el enemigo disfrazado y comenzando una especie de sociedad secreta para socavar al diablo? ¿Por qué no está aterrizando con fuerza, invadiéndolo? ¿Será que no es lo suficientemente fuerte? Bueno, los cristianos piensan que él va a aterrizar con fuerza, no sabemos cuándo. Pero podemos adivinar por qué se está demorando. Él quiere darnos una oportunidad de unirnos a su lado libremente. Supongo que usted y yo no pensaríamos mucho en un francés que esperó hasta que los aliados entraron en Berlín y luego anunció que estaba de nuestro lado. Dios invadirá. Pero me pregunto si las personas que le piden a Dios que interfiera directa y abiertamente en nuestro mundo, se dan cuenta de cómo será cuando él lo haga. Cuando eso sucede, es el fin del mundo. Cuando el director sube al escenario, la obra ha terminado. Dios va a invadir, pero ¿de qué sirve decir que estás de su lado entonces, cuando ves que todo el universo natural se desvanece como un sueño, y algo más, algo que nunca pasó por tu mente para concebir, viene? Algo tan hermoso para algunos de nosotros, y tan terrible para otros, que a ninguno de nosotros le quedará otra opción. Por esta vez, será Dios sin disfraz, algo tan abrumador que infundirá un amor o un horror irresistibles en cada criatura. Entonces será demasiado tarde para elegir tu bando. No está bien decirlo. Eliges acostarte cuando te resulta imposible levantarte. Ese no será el momento de elegir. Será el momento en que descubramos de qué lado realmente hemos elegido ya. Ahora tenemos la oportunidad de elegir el lado correcto. Dios se está reteniendo para darnos esa oportunidad. Pero no durará para siempre. Debemos tomarlo o dejarlo. ¿Una segunda oportunidad? Esto trae a colación la tercera cuestión del futurismo y el éxtasis secreto que ya hemos mencionado brevemente. Es la enseñanza de que hay tiempo para arrepentirse más tarde, después del rapto secreto, después del tiempo de su venida visible. Todavía hay tiempo para aceptar a Cristo durante el reinado milenial en la tierra. Siempre tienes otra oportunidad. Este es un engaño diabórico, porque la Biblia deja claro que no tenemos otra oportunidad después de esta vida. Son las religiones orientales, no la Biblia, las que hablan de regresar en otra forma, donde tendremos mejores oportunidades para mejorarnos. El enemigo ha inventado todo tipo de teorías de segunda oportunidad, con la esperanza de retrasar fatalmente nuestra decisión. Ahora bien, después de esta diatriba contra la idea de la segunda oportunidad, tal vez le parezca extraño que esté agradecido por las segundas oportunidades. Pero estoy hablando de esta vida. ¿Alguna vez Dios le ha dado una segunda oportunidad en algún momento del camino? ¿No le dio a Judas una oportunidad tras otra? ¿No le dio a Pedro una segunda oportunidad? ¿No le dio otra oportunidad a Jonás? Sí, sí, sí. Incluso les dio a esos hijos descarriados de Israel cientos y cientos de años más de oportunidades. Quizás por eso el sabio dijo en Eclesiastes 8 y 11, cuando la sentencia del delito no se ejecuta rápidamente, el corazón del pueblo se llena de maquinaciones para hacer el mal. El peligro de esperar. Dios es tan bondadoso y misericordioso que podemos esperar y esperar y esperar. Pero C.S. Lewis tiene razón. Llegará un momento en el que lamentaremos haber esperado. Esperaremos tanto que nuestros motivos se habrán confundido, y ni siquiera sabremos por qué estamos interesados ahora. Por eso llega el llamado, enséñanos a contar bien nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Y Hebreos 9 y 28 nos recuerda que Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, los pecados de todos nosotros. Pero sólo para aquellos que lo aceptan y lo buscan, Él aparecerá la segunda vez, sin pecado para salvación. Aquellos que lo buscan. No aquellos que buscan alivio de los problemas, aunque eso llegará. No aquellos que buscan el cese de la angustia, el dolor, las lágrimas, la enfermedad, la muerte, la pena y el duelo, aunque eso también llegará. No para aquellos que buscan la liberación de sus dolencias, o la liberación de los dolores, molestias, los golpes y moretones de haber nacido en el planeta equivocado, aunque eso también llegará. Si no para aquellos que lo buscan. Hay una gran diferencia. ¿Dónde está tu enfoque hoy, amigo mío? Lo estás buscando. Puedes estar entre aquellos que lo buscan y para quienes se le ha prometido aparecer, y pronto. Una ilustración personal. Parece que hace unos 100 años yo era estudiante de primer año en una universidad del sur de California. Fue durante las primeras semanas de clases. Mi hermano había estado allí dos años antes que yo, y conocía a todo el mundo. Pero parecía pasar mucho tiempo sentado en mi habitación añorando mi hogar. Entonces un día dije, me voy a casa. Me metí una baraja de cartas griegas en el bolsillo para poder memorizar mi vocabulario de griego en el camino, y comencé a caminar las 300 millas hasta llegar a Fresno. Conseguí un viaje corto. Pero no parecía que fuera a conseguir otro aventón en todo el viernes. Vi un tren de carga subiendo la pendiente y pensé, oh, puedo hacer como los vagabundos del ferrocarril y subirme al tren de carga. Entonces recordé todas esas historias espantosas que había oído sobre personas a las que les cortaban las piernas mientras intentaban subirse a un tren. Así que seguí intentando que me llevaran. Diez viajes y varias horas después, después de permanecer lo que me pareció una eternidad en el desierto de Mojave, me encontré caminando por nuestra cuadra en la oscuridad, casi en casa. Mientras miraba por la ventana, mi padre predicador estaba estudiando. Mi madre estaba leyendo tranquilamente. Con el corazón lleno, observé durante un minuto, luego abrí la puerta y entré con mi saludo habitual, vamos a comer. Mi padre se levantó de un salto. Estaba muy sorprendido. Y me abrazó. Mi madre se quedó allí sentada. La miré y le dije, Mamá, ¿no te sorprende? No, sonrió. Sabía que vendrías. Sabía que vendrías. ¿Qué les pasa a las madres? Un día de estos, Jesús vendrá desde los cielos abovedados. Y, como mi madre, habrá gente que no se sorprenderá en absoluto, porque sabe que ahí viene. ¿Por qué no ser uno de ellos?